Hola, ¿qué tal amigos? Emilio Lozoya ya está declarando en México, esto es lo que trascendió el día de ayer, se nos dio un adelanto, y hay más detalles de lo que dice Emilio Lozoya, embarrando a un tercer funcionario del gabinete de Enrique Peña Nieto, y entendiendo bien cuál va a ser el proceso legal en contra de Felipe Calderón, cómo está embarrado el expresidente panista en todo esto. Y pues de esto vamos a hablar justamente el día de hoy, así que gracias, gracias por su like, si les gusta la información, y sobre todo la suscripción a este canal. Y bueno, el día de ayer nos nos dieron a conocer esta nota desde proceso, una nota en donde se refiere que ya Emilio Lozoya, pues está declarando aquí en nuestro país, lo importante que señalan en esto es que maneja los tres nombres principales, las tres personas involucradas en esta en esta trama de las plantas de fertilizantes. Son Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, dos expresidentes, y Luis Videgaray. Señala Emilio Lozoya que de acuerdo a los compromisos sostenidos con Odebrecht durante la campaña presidencial de dos mil doce, Videgaray estuvo enterado e incluso aprobó primero como coordinador y luego como integrante del gabinete. Es lo que dice esta declaración de Emilio Lozoya, parte de lo que se señala en este reportaje de proceso. También se revela que en las instalaciones hospitalarias ya está declarando Emilio Lozoya, ya en estos momentos aquí en nuestro país ya hizo las declaraciones, sobre todo confirmando las relaciones entre Calderón y Odebrecht y Enrique Peña Nieto, obviamente con esta empresa también investigada en todo el mundo. Así que bueno, ya tenemos que ya está declarando en México, esto se le suman las declaraciones que se hicieron en España y de ahí viene el tercer, el tercer involucrado, porque parte de los señalamientos que hace también Emilio Lozoya es el siguiente, declaró que en dos mil doce, Peña Nieto tuvo una reunión en Brasil, justamente con los directivos de la empresa, a quien se comprometieron a aportar cuatro millones de dólares a la campaña presidencial a cambio de beneficiarse con contratos diversos. En este encuentro, y aquí es donde aparecen los principales operadores de este acuerdo, estarían Emilio Lozoya, Luis Videgaray, obviamente Enrique Peña Nieto, y otro funcionario del gabinete, y Delfonso Guajardo, secretario de Economía de la Administración de Enrique Peña Nieto. Él sería el tercer involucrado en esta serie de declaraciones de Emilio Lozoya. Cuatro operadores, cuatro personas que se reunieron y le dieron seguimiento a estos acuerdos de Enrique Peña Nieto con Odebrecht. Señala también el texto, en ese mismo año, en noviembre, Peña Nieto y Odebrecht se volvieron a reunir, en ese año, en ese dos mil doce, esta vez en Querétaro. Al final, uno de los operadores de la petrolera, Luis Alberto Meneses, depositó cerca de un millón de dólares en tres tandas en las cuentas que se relacionaban con Lozoya. Entonces, tenemos que aparece un nombre, no solo es Enrique Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ahorita vamos a hablar de él, sino también Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo. Ahora, relacionado a esto, también lo que se refiere es parte de una investigación que se ha dado a conocer en estos últimos meses, porque Emilio Lozoya no era el único que recibió dinero de Odebrecht, incluso no era el que más dinero recibió de Odebrecht, de acuerdo a los datos. Lo que se ha encontrado en el sistema, digamos, de corrupción digital que tenía Odebrecht, que se llama Drowsys, aquí en nuestro país había dos personajes, en lo particular que recibieron estos recursos. Salvador, así se le identificaba, era el apodo que tenía Emilio Lozoya, al cual justamente le depositaron estos millones de dólares, y además a otro personaje que no está identificado, que se le apodaba latino, que no se tiene todavía cuál es la identidad de este personaje, que eventualmente puede ser el propio Idelfonso Guajardo. Esto lo estarán ya encontrando como parte de las investigaciones, también dinero que habría llegado justamente a México para hacer más negocios de esta empresa brasileña aquí en nuestro país. Y ahí la trama va creciendo y va avanzando. Y esto en cuanto al gabinete de Enrique Peña Nieto. Ahora vamos con Felipe Calderón, porque también parte de los acuerdos fueron transeccionales. En los convenios que se realizaron con Odebrecht y por los cuales también recibieron varios millones de dólares antes y durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, se plasmaron también de manera puntual y concreta, increíble, en el Pacto por México. Ahí en el documento estaba, porque justamente el acuerdo era abrir las puertas para la producción de estas, del polietileno y los fertilizantes, donde también Odebrecht se vería beneficiado. Incluso se señala como parte de la investigación que el punto que contempla en el Pacto por México esta realidad, este acuerdo, es el compromiso número 59. Ahí lo tenemos. Pemex como promotor de una cadena de proveedores nacionales, se convertirá en Pemex en el promotor de una de promoción de una cadena de proveedores nacionales y se reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes. Y aquí es justamente donde se juntan los dos casos, donde se junta Odebrecht, la planta de polietileno, que también se le dio a Odebrecht, y la compra de la planta de fertilizantes. Todo era parte de un único negocio, todo era una parte de un único acuerdo. Sin embargo, todo esto inició con Felipe Calderón. Todo esto arranca justamente a partir de las reuniones que se dieron durante el sexenio de Felipe Calderón, donde Odebrecht también tomó mucho impulso, incluso, de acuerdo también a la información que ya ha sido muy platicada y comentada, además de esta fotografía en Los Pinos, que ha sido denunciada también incluso por el propio presidente López Obrador. Bueno, se señala que Odebrecht se establece en México en dos mil ocho y dos años después, pues se convierte en una de las empresas más importantes, y sobre todo, pues, ante las acusaciones de los vínculos de Felipe Calderón con esta trama de corrupción, ¿qué es lo que dijo el expresidente? Pues negó categóricamente, como le gusta, que durante su gobierno se haya promovido cualquier acto de colusión, justamente pues gracias a los sobornos de Odebrecht. Pero desde ahí, desde ahí inicia todo este proceso, y sobre todo, fue él el que inicia los acuerdos, los convenios para los contratos de la planta de tileno veintiuno. Y no solo eso, sino que también les dio la lana. Esto lo tiene muy claro también el gobierno federal, los morenistas, y ¿saben quién también lo tiene muy claro? Rocío Nale, incluso ella misma lo denunció siendo legisladora en el dos mil diecisiete. Esto lo presentó ante la PGR, obviamente la PGR de Enrique Peña Nieto no hizo nada porque se iban a hundir solitos, pero sin embargo señaló que el PAN, ahí durante el sexenio de Felipe Calderón, le concidió al menos dos créditos por cuatrocientos millones de dólares. Esto para ayudar a Odebrecht, sobre todo con la planta etileno veintiuno. Están documentadas, también dijo, irregularidades para favorecer con contratos a la empresa Odebrecht en el sexenio calderonista, entre ellas se le entregó el gas etano a precio preferencial, y la Procuraduría General de la República no ha hecho nada. Esta denuncia que también ha hecho recientemente el presidente López Obrador, señalando que están buscando una manera de deshacer este contrato, porque es un compromiso que se firmó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, aunque lo acordó también Felipe Calderón. Y entonces, pues, si se encuentra una irregularidad, entiendo yo, pudiera deshacerse este compromiso que tiene Pemex. Ya para terminar, porque todo esto va avanzando, y conforme tengamos más datos, se van a ir embarrando más personas, ya vemos cómo van a ser involucrados Enrique Peña y Felipe Calderón, Luis Videgaray e Idelfonso Guajardo, ese trabajo conjunto entre ambas instancias que se dedican a esto, y sobre todo que han estado distanciadas o hasta peleadas, que sería la Unidad de Inteligencia Financiera y este Alejandro Gertz Manero. También este fin de semana salió información de que ya están, pues, hablando con ellos para que trabajen de manera coordinada, sobre todo en este caso. El presidente López Obrador instruyó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a acompañar y apoyar al Ministerio Público en el proceso judicial en contra de Emilio Lozoya, esto con el objetivo de que, pues, se concreten ya las acusaciones en su contra. En esta misma línea, la fiscalía ya reconoció el carácter de víctima de la Unidad de Inteligencia Financiera en el procedimiento, es decir, que las denuncias que presentó Santiago Nieto van a ser válidas. Y es que ya el propio Santiago Nieto había anunciado que presentó denuncias en el caso de Lozoya y que eventualmente, si Enrique Peña Nieto aparecía en las investigaciones, como está sucediendo, también iba a ser denunciado por esta misma Unidad de Inteligencia Financiera para aportar datos, para ayudar en las investigaciones que tiene la fiscalía sobre este tema. Así que también en este aspecto, el gobierno, el presidente López Obrador, se da cuenta de estas diferencias y les pide que trabajan ahora sí de manera coordinada para impulsar las investigaciones y los avances en este caso. Y así es como van estas primeras horas, prácticamente cuarenta y ocho, desde que Emilio Lozoya pisó territorio mexicano y empiezan a fluir los nombres, muy a cuenta gotas, todo a través de filtraciones, todo a través de información que aparece por aquí y por allá, todavía estamos a la espera de un comunicado oficial y esperemos que en el transcurso de la semana también se dé a conocer. Lo que se ha adelantado es que este periodo en el hospital será de aproximadamente diez días en lo que obtiene su recuperación. Ahí será enviado ante el juez, donde comparecerá por primera vez ante la justicia mexicana después de su extradición. Y ahí veremos también y confirmaremos más datos y más detalles de las declaraciones de Emilio Lozoya. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.